Soy Christopher Román y yo, Adrián, fundadores de la empresa Traysmart Technologies, que ayuda a potenciar y maximizar los resultados de las zonas francas. Somos ingenieros mecatrónicos y nuestra visión surgió como respuesta a las necesidades de las industrias. Con la misión no solo de apoyar a las zonas francas a potenciar y maximizar sus resultados, sino también impulsar al país a través de la tecnología. Diferentes sectores, tales como agricultura, ciencias de la salud, seguridad, entre otros. Para nosotros es un gran compromiso poder impactar directamente a través de lo que sabemos hacer, tecnología. Tenemos varias empresas de zonas francas que han confiado en nosotros. Actualmente, estamos colaborando con empresas como Edwards Life Sciences, Eton, Pedacure Fusion y otras que han confiado plenamente en nosotros. El equipo de Traysmart Technologies tuvo la oportunidad de participar en una competencia de la NASA y obtuvimos un reconocimiento a nivel global. Y del mismo modo, la NASA, al equipo de investigación y desarrollo, nos otorgó becas. Este pasado octubre del 2021, Traysmart Technologies ofreció un reto a la comunidad en donde los animamos a asumir la misión que nosotros teníamos de impactar al país a través de la tecnología, con la temática de la sequía, presentándose grupos multidisciplinarios que tenían la misión de enfrentar este problema a través de la tecnología y poder ofertar soluciones. Fue a través de tres equipos finalistas que, sin pensarlo, participaban por ganar una beca. Y al final del evento fue revelado este premio y pudieron entonces tomar lugar sus soluciones y apoyo de parte de la comunidad y de Intec. Somos Traysmart Technologies y apoyamos a las zonas francas. Y al igual que nosotros, aquí tienes futuro.